a la gente a que se suscriba a nuestro canal Manolay, yo por lo menos le digo a tus seguidores que se inscriban en tu canal Manolay Music, y que te sigan en tus redes sociales, y a mí, por supuesto, que me sigan en mi canal de YouTube, Duany TV Radio, ahí estamos, ahí estamos, esa es la vuelta, que nos sigan en toda la plataforma digital, y espérate, déjame justificar estos cien dolaritos, y a la gente que vaya a YouTube, aquí en esta misma plataforma, y que busque la música del Conde Sonero Pichardo, el tema Quiero Amanecer con Alguien, Manolay, es muy duro el tema, yo lo he escuchado ahí en la acción, déjame justificar los dolaritos, tú sabes, es así Manolay, hay que buscársela, Manolay, déjense la vuelta. Mira, yo sé que hay mucha noticia buena en cuanto al ámbito político, de los deportes, mira cómo está el hijo de Vladimir, como líder de Horrones, dando palo a Domán. 21 Horrones, y era subestimado, acuérdate, que hace unos meses, estaban comparándolo mucho, y diciendo que no había mucha seguridad de que él fuera, y está demostrando que va a ser una de las grandes estrellas de Grandes Ligas, es la estrella ahora mismo de Grandes Ligas. Sí, sí, yo pienso que a Vladimir Junior, Guerrero Junior, hay que hacerle lo mismo que le hicieron a Fernando Tati, ese muchacho hay que amarrarlo temprano, pero ese muchacho no le ha dado cuarto y está motivado, tú imaginas que le den 400, 300 millones de dólares. Que le den todo ese dinero, tú sabes que estuve, estuve viendo ese palo, ese palo de más de cuatro, señores, llevase el Montro Verde, como es, eso es uno de los palos más grandes que yo he visto en la temporada. No, no, ese tipo la sacó, oye, lo último fue que dio, pero hay otro de los guerreros, el sobrino, Gabriel Guerrero, ese está en la menor, que es muy buen pelotero, tuvo la mala suerte de no subir a Grandes Ligas, no sé por qué, pero es muy buen pelotero, bueno, creo que por el bateo, pero el asunto es que también ayer dio un honrón con la base llena en la menor, así que felicidades para los guerreros, incluyendo al papá Vladimir, que se goza los palos de su hijo, que eso no tiene madre, como que es él que lo da. Ahorita lo llamé yo y estaba súper contento y me dijo que todavía le queda un juego, le queda un juego con Boston. Sí, ese Montro Verde está para él ahí. Tú sabes, Manola, que cuando los peloteros le batean mucho a un equipo, oye, Manola, yo me meto mucho en pelota, hice un poquito de pelota, cuando un pelotero castiga mucho a un equipo, o sea, batea mucho en el play del equipo contrario, tú sabes que cuando ese pelotero es agente libre, es codiciado por ese equipo. O sea, con esto no quiero decir que si los Blue Jays no firman a Vladimir Guerrero Jr., que creo que así va a ser, porque es un error, si no lo hacen, ese muchacho en Boston, óyeme, puede romper muchos récords ahí en ese play. Tú sabes, va a ser lo mismo que David Ortiz, que castigaba a los Yankees, los Yankees estaban locos, pues yo a ese David Ortiz nunca se fue a pelear. Lo único que Vladimir le está dando a todo el mundo, nada más no a los Yankees, es a todo el mundo que le está dando. Oye, eso no tiene más. Pero bueno, eso fue una salpicada de pelota, ya sabemos que también le hicieron ñao ñao al exdirector de la lotería, amarraron a ese hombre Manolai. Diablo, buscaron hasta el ciego, que no vio nunca nada de eso. Oye, nueve personas detenidas. Manolai. Ahora, yo te apuesto a ti algo, Duandi, yo te apuesto que él no vio venir solido. El ciego no lo vio. No, el ciego no lo vio, no, el ciego no lo vio. Diablo, Manolai. Manolai, pero pensando yo, ¿y con qué hambre fue que entraron estos perremeítas que comenzaron a coger de una vez? Porque hombre del diablo, hombre del diablo. Abáltate un ratico. Te voy a decir algo, Duandi. Sí. Yo lo estaba hablando en unos planteamientos, no sé si tú, qué tú piensas. Ellos están agarrando gente, pero yo no he visto cantando a la gente. ¿Por qué hay que durar tanto tiempo para cantar a una gente tanto? No, Manolai, porque tú sabes que hay que ser una investigación profunda y mientras tanto están detenidos. O sea, mientras tanto ese tipo de gente está detenido. Hay que ser una investigación profunda, tú me entiendes. Pero todo el mundo sabe lo que estaba haciendo la patoria, ese coro, y hay que esperar un año de coerción para poder cantar. No, no, es que lamentablemente las leyes son así. Lamentablemente las leyes de este país no funcionan. Son así y hay que esperar por ella, Manolai. Pero así como está involucrado, yo me imagino cómo está el hombre fuerte, Daniel. Bueno, Manolai, eso no va a pasar mayor. Tú sabes que el PRM va a durar cuatro años ahí. Ahora, ¿quién le conviene todo este escándalo que está pasando? Porque ahora mismo hay mucho escándalo en el PRM también, de figura del PRM. Hombre, fíjate que Hipólito Mejía está siendo vinculado con el asunto ese del metro, que hubo un desfalco, que lo denunciaron la gente de Europa. No, hombre, no. En ese tiempo. No, hombre, no, Manolai, ¿qué pasa, Manolai? ¿Qué pasa? Ahora, ¿quién le conviene que el PRD se descubre? ¿No es a Leónel Fernández? Oh, pero tú sabes que ese es el hombre. Ese es el hombre, olvídate de eso. Porque en el 2024 el hombre viene fuerte. Sí, no, no, no. Con él hay que contar. Yo no te digo si va a ser o no va a ser presidente, pero con el León hay que contar. Porque es que si él sacó un 10. Imagínate, sacó un 10 comenzando. Este tipo se va a meter a un 25, a un 30. No, y hay que ver cómo Abinadel termina estos tres años. O sea, había que analizarlo. Porque ahora mismo, ahora mismo, hay un descontento de la base de él muy fuerte. No, y que todo le sigue subiendo de precio. Ya las ayudas no están. O sea, hay un sinnúmero de factores. Él quiere hacer muchas cosas, pero no ha hecho nada. Lo único que ha sacado la cabeza, hasta donde yo entiendo, es David Collado. ¿Tú me entiendes? David Collado. David Collado. Ahora, Duane, lo que yo vi en un video de hoy no tiene nombre de Dios. ¿Qué tuviste? Atención, país. Miren lo que están haciendo estos comerciantes. Los comerciantes de la leche votaron la leche. Hoy se destapa un video de la gente de la cebolla votando la cebolla. Pero hijo de su mardita vida. Mira, si usted entiende que eso se le va a dañar, dé la mardita cebolla en un barrio que mucha gente no es propietaria. Pero no voten la vaina, pero mejor dénlo. Es cierto, es cierto. Pero Manolay, conchale que es una inversión, Manolay, una inversión. Y el gobierno no está apoyando. El gobierno no está apoyando a la gente del campo. Pero para ellos votar, la mejor que lo venden barato. Bueno, también es verdad. Pero el asunto es, Manolay, mira. El asunto es, qué bueno que tú tocaste ese punto de las comidas y agriculturas y cosas así. Los campesinos están al grito, Manolay. Este gobierno no le está dando apoyo a los campesinos, Manolay. Manolay, mira, yo fui a un supermercado, Manolay. Y tú, si no das 300 pesos por un pollo, tú no compras un pollo, Manolay. Entonces, al carajo del control del precio, lo que agarra un pollo y pégaselo a la espalda. A vida de él tiene que pegarle los productos. Un cartón de huevo de 125 a 250 pesos. ¿Sabes lo que es? O sea, ¿y tú crees que si las elecciones fueron hoy, ¿tú crees que ese señor se va a quedar ahí? ¿No se va a quedar ahí? No, no, no. Porque es que el pueblo está pasando mucho trabajo y han tomado mucho, mucho preta para comprar vacunas, que no es que está mal, pero el pueblo también necesita que tú le sufras las necesidades básicas. Su base está molesta con él porque no hay trabajo, no han contratado. Ellos no tienen contratado, Duani, ni un 10% de la base. Pero Manolay, no solo eso, Manolay. A propósito de que tú tocaste el tema de los préstamos. Manolay, se está cogiendo préstamos, pero supuestamente yo veo en los periódicos que se están recuperando 2.000 millones aquí, 1.000 millones aquí, 3.000 millones acá. ¿Tú no crees que si se está recuperando de los bienes incautados con respecto a esto de la corrupción, no es como parar un poquito los préstamos y ir cogiendo ese mismo dinero y como invirtieron lo que ellos lo necesitan? Como por la vacuna. El gobierno está haciendo el asunto del estado de emergencia para eso, para poder tener agilidad de poder hacer todos los préstamos a nivel de emergencia y poder resolver. Lo que no entiendo es en qué se está gastando todo el dinero si las necesidades básicas no están cubiertas. Si hoy en día hay mucha gente que estaban en los bonos, se están quejando, que tú lo has visto, que no salieron en esta ocasión de quédate en casa, no salieron, se lo quitaron. Entonces, ¿qué están haciendo con el dinero de esos préstamos? En basura de todo. Manolay, llegaron con hambre. Manolay, llegaron con hambre. Si eso es iniciando este gobierno, que apenas va para un año, están cogiendo. ¿Tú te imaginas cuando estén saliendo? ¿Tú te imaginas, Manolay, cuando estén saliendo? Y ahí salió una lista, dos años, muy fuerte, de medios de comunicación ligados a la señora Milagro, cobrando un dinero muy fuerte por promoción. Y estamos en pandemia. Usted no puede estar pagando 10, 12, 8, 7 millones de pesos a cualquier programa. Y que para promoción no andamos en eso, señor. Manolay, a eso agrégale, Manolay, a las cantidades de botellas. Este gobierno tiene más botellas que el otro, Manolay. Y tú sabes que nosotros conocemos de gente que están cobrando 80, 60, 100, sin dar un golpe de karate, sin ni siquiera ir a recortarse. Y no van por ahí. Bueno, en el día de hoy hay una esperanza. Sacaron a más de 2.000 personas de la Fuerza Aérea que estaban cobrando sueldo. Se está diciendo que hay muchas botellas, que hay un departamento especializado que está haciendo auditoría en toda la autoridad de Catrezo. Y ahora están en la DNCD, están en la policía, y van a sacar a todo el que no esté yendo. Porque hay mucha gente que tiene botellas, que están recibiendo dinero, y dicen que van a estar sacando a toda esa gente. No, hombre, Manolay, olvídate de eso, van a ser un bulto. Aquí todo el mundo sabe, Manolay, mira que me la voy a jugar ya para cerrar este video. Me la voy a jugar. Aquí sabemos que comediante, cantante, ¿eh? ¿Qué más? Presentadores. Pertenecen a las instituciones de Catrezo y cobran su sueldazo sin hacer nada. Y hasta le dan rango. Y aquí hay gente de dueños de emisores y de programas que tienen policía asignado, que andan con ellos con patrulla y todo, pirando, sin ser militares. Pero claro, hermano. Eso estamos claros que es así, Manolay. Hay que dejarse de hipocresía. Aquí hay un relajo muy grande. Aquí hay mucha gente cobrando sin hacer nada. Eso es real. Mucha gente cobrando sin hacer nada, recibiendo dinero del Estado. Lo que yo no entiendo es, si estamos en pandemia y Avidadel dijo que era otra cosa lo que él iba a hacer, ¿por qué ha continuado con la misma gente, con la misma forma? De que las queridas tienen vehículos asignados. Yo veo un reguero de cosas. Hay una estupidez que hay ahora mismo que no lo entiendo. De que desarmar la población. ¿Tú quieres desarmar la población y que los delincuentes sigan armados? Si aquí todo lo atraco, la mayoría del 98% está involucrado a los mismos policías. Que ahora mismo salió un comunicado que la policía dice que hay una banda uniformada atracando gente en la calle. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos en un país así tú decirle a la gente que entregue su alma para que te maten? Yo no. Si yo tuviera alma, que en el caso no la tengo, yo el que entre a mi casa sin autorización mía lo avaleo responsablemente. Porque no es verdad que podemos permitir que nos jodan porque el gobierno quiere que desarmara la población. No, es que eso no se va a dar. Ahí vi un también en el periódico que incautaron 57 armas. O no la incautaron, sino que gente voluntariamente fue y llevó 57 armas ilegales. ¿Pero qué pasa? Un chiquito y disparate. Pero eso es mentira, Manolaito. Eso es mentira. De por Dios. Pero ¿para qué quieren hacer eso, Duani? Si la policía, la mayoría de veces que matan a una gente o que hacen un atraco son con armas que ellos sacaron de ahí ilegales de la misma policía. Porque aquí no hay un secreto que cuando cuando la misma policía le da carta blanca a una gente que el que sabe sabe lo que le estoy diciendo, ellos le ponen una pitura y le dicen que fue intercambio de disparos y fue con un arma ilegal. Porque los mismos policías usan arma ilegal también. Sí, hombre. Ey, ey, Manolaito. Manolaito, un abrazo, hermano. Ey. Ah, pero tú te quieres ir sin nosotros mencionar los nombres de los policías corruptos. Vamos a darle. Ey, no, 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 Manolaito. Manolaito. No, no, no. Adiós. Adiós. Abul. Abul, Manolaito. No, no, no. Chao. No, no, no.